Bueno, estamos en Casa de Crashers, primero que nada, como siempre, me dijeron morado, otra vez cuadrado, dos derecha, tres izquierda, hipertero, uno, dos, tres, vamos a ir con esta pinche cara rara, y bueno, ya vamos a enfrentarnos a lo que vendría siendo el mundo 4 en sí, este, verga, digo, ahem, perdón, es que ya saben lo que hay, gente, vamos a ver, estoy viendo en el pichismo para atacar el reloj, para que ellos vean que no me fallen ahora, porque ya luego la cago y ya saben que todo. Se sigue grabando esta mierda a 30 FPS, no sé por qué, me caga, me caga, me caga mucho, pero bueno, aquí está, por cierto, el Mega Hunter, yo sé que conocen al Mega Hunter, a ver, verga, que, ah, esto lo hay que hacer a un muro, perfecto, la verga madre, ah, yo sé que muchos conocen al Mega Hunter, es mi camarada, siempre lo pongo acá, ok, ya, 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 no, no, es que no había gustado como, como tirar las piedras, ok, este, mándale, les voy a dejar acá su pichy canal de YouTube, mande un mensaje de, el pichy Mega Hunter no le saque, es un duelo por el Jack, les voy a dejar para que se lo manden al Mega Hunter, y a ver si no, ay, verga, a ver si así el pichy Mega Hunter ya, se quiere rifar, porque dice que es muy nuevo, pero en él, en él, se me hace que está fingiendo, se me hace que está fingiendo, se me hace que está fingiendo para que nos agarre desprevenido el puto, eh, aquí hay que subir la piedra, no hay pedo, lo pago, huevo, el hecho estaba pensado en dejar de jugar con mando, porque, como no lo tengo activado todo, pero lo dije, nada, son mamadas de rancho, acá somos chingones, sí o sí, a huevo, gente, muerte, puto, mira, no se le cae, pensé que esto, pensé que las piedras se pudieran caer, wey, a huevo, verga, no le di, bueno, no importa, vamos a agarrar el que está oculto acá atrás, hijo de tu puta madre, a huevo, muérete, ni una muerte, eh, gente, a huevo, somos una mera, verga, que vamos por acá, perfecto, a ver, vamos por aquí, ok, hay que saltar a tiempo, a huevo, puto, corre, 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 hijo de la verga, ahhh, ta 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 sin nada más de primera muerte pero tranquilo y tranquilo porque cuando yo vengo a jugar estoy tranquilo la verdad hoy no nos vamos a molestar no nos vamos a molestar así es que te vamos a estar muy tranquilos tranquilos segunda muerte tengo una muerte he muerto más veces pero hoy no hoy hoy vamos a estar tranquilos en más youtube en saber cómo molesto cierre vídeo porque no me voy a molestar para que me voy a molestar o sea yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo sólo 5 6 de 7 pero yo estoy tranquilo es yo está tranquilo a normal a mí está mal muy muy y si como dice se vuelve y si ya me pasé por aquí adiós puto no mames pendejo a huevos y como ven curwe pero más chingo porque que había esto hay sólo la madre del hilo no me interesa atrapar el hilo ya tengo bastante hilo aunque las armas se pueden vender a la tienda tampoco es como que sea la cosa más chida del mundo aguanta puto a huevos y y otro gato por ahí que me dijeron igual que querían que para tener todos los datos que mate hablar bien wey a todos los datos también se puede hacer si puede hacer de que se puede después como tienen cuenta ya no uso el conteador de muerte es más que nada porque me da hueva que demora cada pinche ratito pero este ahorita si quieren contar las muertes ustedes que da si quieren contar las muertes ahorita gente puede poner moriste tantas veces este capítulo moriste tantas veces este otro capítulo a caer es decir por cada hora si te daba jugaba a un juego todavía me acuerdo es y fíjense que es un pejero que no juego a estos mierdas como me cagan las pelotas a huevo puto un nivel perfecto sólo porque no agarre el pinche como se llama el globito ese todo culero el el pinche cosa de gato ese agüero era para amas dos pero ahí yo yo no quise no me está yendo bien ya viste que atención es tranquilito si vienes con un tele de andar vas a ganar por ejemplo que agarro la piedra latino no espero perfecto cae 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 vamos a ver subete wey a ver tranquilos tranquilos todo puto de mierda mi gema maldito maricón y ya a huevo no necesito nada más que me jaja se murió puto gato sufre que aquí me pedo vuela vuela patricia estrella esa ya la cantaste pues no vale verga no es cierto gente no me vale verga pero no mames ya no me estoy molestando no me estoy molestando simplemente es la euforia gente es la euforia no no es molestia no es molestia tranquilos todos ustedes tranquilos y vamos por acá a huevo dice que que verga hay que hacer no hay hijo de puta madre ok todavía no entiendo ok hay que traer las piedras acá sáquense a la verga puto huevo 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 muerto los dos ok acá hay que lanzarnos pero no nosotros al parecer las piedras que como y donde saco las piedras no mames son las piedras que están ahí arriba a verga que por ellas chingada madre que gente puta digo no mames esta madre ok ok vamos a ir subiendo una por una a ver vamos a ver qué pedo vamos a ir haciendo una para que veamos qué pedo porque si no no entiendo ok eso se pone ahí perfecto ya puedo pasar por abajo es algo bueno según no ah ok hay una gemita vamos a ir buscarla huevo y ya me puedo ir así de fácil la otra es solo para agarrar la otra gema ahí estoy seguro que había una pinche gema pero ah no la agarre no me importa lo que importa es pasársela a la verga la madre huey no me estoy molestando no me estoy molestando tú crees que me voy a molestar no me voy a molestar cabrón pinche jueguillo no me va a hacer molestar el hijo de su puta madre entendiste cabrón ya lo tengo hecho todo casi en pinche perfecto menos que yo subimos niveles tú eres un pendejo pero fuera de ahí aquí tengo casi todo perfecto ok a ver vámonos puto vamos a agarrar esta mamada y la vamos a poner acá perfecto a ver vamos por acá perfecto perfecto aquí no sé si sea necesario si si es necesario verdad no mames digo no manches no manches no manches carnal pinche gatito ja me asustaste gatito ja que bueno que somos amigos verdad gatito verdad que si somos gatitos ay verdad que bueno amigos somos dispárame verga ahí te voy a huevo puto ojo y vámonos y vamos a agarrar esta mamada qué pedo se estoró no mames otra vez se estoró vente acá pinche roquita no mames ay dios vámonos ok que no no puede ser ay 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 bueno que vamos a agarrar esta mamada esta mamada esta mamada y ahí está perfecto ahora sí ay un cerdito siiii tan 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 hijo de tu puta madre ¡cáme! 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 ¡ah! a huevo vamos a agarrar este cerdito ay puta vete cáete a huevo eso quería y vamos por acá ay perdón cerdito ay sí por ahí había un lugar secreto bueno ni modo ya se cae el cerdito ni me pedo ok vámonos por acá ojo de tu puta madre uah tiran una pinche granada a la verga compa hijo de tu puta madre uah 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 ya me voy we a la verga a huevo penta kill huevo gente no estamos para mamaditas de jajajajajaj jajajajaj yo estoy loco venta no me hagan caso mejor dígame mejor dígame este lo de castlecrashes eh yo voy a pensar si estoy pensando en subir otra serie ya subimos una obviamente de de pasarnos la campaña ahora estar pasándola en modo hard no quiero porque está muy pinche difícil o sea y no lo digo porque verga ok porque yo no haya podido sino porque simplemente wey me cuesta un huevo pasarme los enemigos no sé si porque me la esté pasando con el caballero azul eso tengo un pedo y debería estarme la pasando con el caballero que le enseñé que es el más fuerte porque podría estar yo una persona normal que quiere ganar, no un piche wey en serio le está jugando a verga, ok, esquívalo ¡verga! ok, vamos a irnos por acá hijo de tu puta madre ok, ya ahí le perdonamos, no hay pedo nada más no nos estamos molestando gente, no sé si ya lo dijimos de esta rata estamos jugando como tranquilos, despacio esto, no, no voy a llegar ok, tranquilos, tranquilos, despacio ahí está puto, agárrate acá ahí te voy mamacita ¡Woooh! a huevo, no más somos una verga que tengo ok, ¿cómo se hace esto? se hace así perfecto ok, que verga por acá no te puedes meter, ¿no? supongo que es por acá, no me acuerdo de haber venido por acá a huevo a huevo, tres pinches gemitas la verga, la verga, compa la verga, compa la verga, compa ya saben que soy una verga, ajá bueno, vamos por acá primero ok, no es cierto, nos vamos a ir por acá me gusta esta pinche canción tan 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 hola amigos de youtube hola amigos, hey hola amigos no hay pedo amigos voy a ganar voy a ganar oh sí voy a ganar oh yes voy a ganar na 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 a ver perro, aguanta, 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 vamos a esperar que dispara esta mierda, mira ahí el pinche perro uy ay a huevo ah mira podemos salir por acá podemos salir por acá a huevo le metimos un kame 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 kai ese cabrón acá creo que todavía no podemos ir así que nos vamos a ir por acá y ya saben que este es un poco en el minuto 10 del video y yo ya les dejo la tarea eh que vayamos con la pinche mega a mentale a la madre a decirle eh mega vamos a jugar un versus con el yagüe vamos a pinche de ventarse uno, un one versus one como le dicen o Ok, ahí no sé Creo que se puede meter por acá uno Ah, huevo Mamen, ya conozco este pinche juego al pie de la letra O era a la letra del... Bueno, no importa Vámonos por acá Y aquí como verga... Ah, quiero hablar... Tengo que hablar pinche perrillo, ¿no? Vea que cómo se hacía para hablar este cabrón Ahí está, vente Puta, pero no... A ver, ya, ya, ya se comió Me voy por acá primero ¡A la verga, la verga! No había visto ese pinche perro, loco Ah, huevo Vente, pinche ¡A huevo! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya tengo mi cerdito ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Estamos pasando los ríos como los ríos de Belén, ¿eh, gente? ¡One more! Perfecto, seis ¿Seis de siete? No, está mal ¡Ja, ja! Pues nada más, gente, bien neta Uno quiere hacer bien las cosas y no se lo permiten ¡Carajo! Me lleva la chingada Bueno, como ya se dieron cuenta Ya muchos habrán cerrado el gameplay Porque dicen Este güey no está molesto ¡Nel, nel! El Jack hoy no mola Pues no mola, gente Porque dije No más molestarme No más diles ¿Por qué, verga? Me voy a molestar, o sea No es necesario, gente You can unlock it, gente Ok, tranquilos O sea, que voy a molestar el whatsapp No, mames Somos más ¡Ah, la verga, la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ya, valió verga, ¿verdad? Porque perdí la piedra Sí, valió verga ¡Puta verga! ¡Madre! Bueno, ni pedo Ya nos quedamos sin una gema Pero tranquilos No es el fin del mundo Ok, vamos a agarrar esto Ok, perfecto No mames ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas culito de arroz? ¿Por arriba o por abajo? Yo creo que es por arriba Es que vamos por abajo A ver, a ver que nos encontramos acá, carnal ¡A huevo! Hay que ir entre pinches piedras A ver, vamos a esperar que el rayo cruce Y ahora cruzamos nosotros Perfecto Vamos a agarrar esta madre ¡Uy! No sé si voy a llegar ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, hijo de tu puta madre! ¡Oh, güey! ¡A gem! ¡Oh, hijo de la verga! ¡Oh, güey! ¡Haduken! ¡Haduken! ¡A huevo, puta verga! ¡Ya prendes quién mande, hijo de tu puta madre! Vamos a agarrar estas mamaditas, gente Para que vayamos volando ¡Vuela, vuela! ¡Ay, miren! Hay dos juntitas Es que mamá, ¿no? ¿Quién se va a desbloquear esto? ¡Haduken! ¡Puta madre! ¡Me morí! Por andar ¡Ay, hijo de la verga! ¡Te sublevas! ¡Haduken! 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 ¡A la verga! ¡Haduken! ¡Vámonos, culito! ¡Oh, vuela, vuela, vuela! ¡Me vas a dar, me vas a dar! ¡Ay, te gané! ¡Te gané! ¡Te gané, a huevo! ¡Te gané, a huevo, puto! Voy siendo muy fácil este nivel, gente No sé qué pedo No sé si sea por qué Vengo del reto Chilis Peeper Ya saben que ese pinche huevo Me harta la pelota Conmigo, putas vergas, mames Ya ves, tú quieres jugar tranquilo Y ese pinche mamá No, tienes que estar jugando tranquilo Ya me pute, ya me putala A ver No es cierto Respira Tranquilo A huevo Ahí había una secreta Era obvio que había secreto Vamos por acá ¿Veis? Tranquilos Vámonos por acá La verga, la verga La verga ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Sube, puto! ¡Aaah! ¡La verga! ¡Morí! Pero No morí lo suficiente Porque aquí vuelvo al ataque No, espérate, wey Aguanta, aguanta, culito A ver ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Oh, la verga! ¡Esto puedo ir, cabrón! ¡Uh! ¡No mames! De un pinche salto lo hice todo Ok, vámonos por acá Supongo que acá hay que presionar esto ¡Para que se muera ese puto! ¡Rápido, cabrón! ¡Rápido! ¡A huevo! Eso me desactiva las... ¡Hijo de tu puta madre! Casi me matas, culero ¿Habrá algo secreto? ¿O por qué se habrá liberado acá? Bueno, no sé Y tampoco me importa mucho Vámonos por acá ¿Por acá o por abajo? Acá va... Ah, no, por ahí vengo Ok, entonces esto supongo que habrá que ponerlo acá Ok, esa madre se está elevando ¡Espérame, culito! ¡Ah, huevo! A ver... ¿Cómo entramos a huevo? Por arriba ¡Eso me dijo tu jefa noche! ¡Ah! ¡Verga! Estuvo listo Tranquilo todo ¡Eso se merece que te matico de la verga! Se merece que te rompan todas las pelotas Y luego se las coman con vinagre ¡Cabro! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya me imputa! ¡Súper cae lo que! ¡A la verga! ¿Qué pedo? A ver, ¿qué estás haciendo ese loco? ¡Ah, no mames! ¡A la verga! ¡A la verga! Tranquilos No me nada más que de tohu ¡Mam! Ya estamos en el puto ¡Me mandan un hinche mensaje en el Crash Royale! ¡Me suban Crash Royale! ¡Dígame! Yo igual puedo con el Crash Royale Ahí si no podemos agregar Podemos jugar cuando quieran Pero... Dígame no Porque ya me estoy imputando Y cuando me puto me puto gente Pero bueno Estamos en el último nivel Bueno, vamos por acá A la verga ¡A la verga! 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 Creo que hay que hacer que ese wey presione acá ¿No? ¡Sí! ¡Eh puto! ¡Presiona mierda! A ver, ya tengo una idea ¿Por qué no? Vuelve a aparecer el cuadrito ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Me cago! ¡Te voy a matar pinche perro! ¡A la verga! ¡No le pasa nada! Ahí te voy, ¿eh? ¡Vente pinche perro! ¡Perro! 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 ¡Aduquen! ¡A huevo! ¡No! ¡No llegué! ¡Aduquen! No le haces nada de la duca ¡Aaah! Bueno, tranquilos No vamos a quitar nada Que tranquilos ni que la verga Dale pinche perro Haz algo bien ¡Hijo de la verga! ¡A huevo! ¡Punto para mí! Ok, hay que llevar a esta madre Ahí Ok, tranquilo Algo me dice que esta madre Hay que hacerle así Ah, bueno Hay que desactivar Los pinches botones primero Ok, ya no entendí No estoy tan wey A ver Va pinche pedrita ¡A huevo! ¡Puta verga! ¡Qué pedo! ¡A huevo! Ahí está ¡No! ¡No te agárrate como monos irquero wey! ¡No! ¡No! ¡Ay cabrón! Yo dije que no man Es que respetarlo Ah, eso está fácil Que es supuestamente difícil Esto es puro pinche parculia A la verga A ver A ver A que disparen ¡A la verga! ¡No mames! La madre wey A huevo ¡A huevo! ¡A huevo! Ok, aquí hay que llegar desde Así Ok, esto es un salto Y el doble lo hago ahí, ¿no? Ajá Es así Perfecto Hay que desbloquear esta mamada Ahora puto Te vas a comer tú Propia granada ¡No mames! Desde acá me llevan La shingada ¡Huevo puto! ¡A unos! Ahora sí Ah, se murió el pinche gatito Que escupía mamás Eh puto A veces sigues jugando Con pinche fuego Porque así lo decía mi jefe Si juegas con fuego Estás dispuesto Desde con juego Si juegas con fuego Es porque estás dispuesto A quemarte Mi abuelito Hace no mucho ¿Saben qué puedo usar acá? ¡Verga! No, no puedo usar la verga Porque sería ilegal No me deja YouTube mostrarlo Pero si quieren la muestro Yo estoy bien pinche loco La neta wey Ábranle a cualquiera De mis camaradas Y se van a dar cuenta Ah, ¿y cómo salgo? ¿Es neta? ¿Really? ¿Really nigga? ¿Really nigga? Bueno, vámonos por acá Todos podemos poder usar El sombrero creo Pero pues no es el plan ¿Verdad? ¡Corre, corre cabrón! ¡Agarra esta mamada! ¡Woohoo! Me faltó una Casi me dañan De su leche chocolatosa El último capítulo Gente, no dejé el video De lo que es Este En sí El juego Y nadie me comentó nada Espero que no les haya molestado Entonces Así que si no les molestó Pues no lo voy a poner ahorita En la escena final No la voy a poner Porque pues Nadie me dijo ¡Eh! Ponla en la escena final O algo así Y pues Mientras no lo pida la gente Yo no te lo voy a dar Pero si lo pide la gente Se lo voy a dar Y oye gente Creo que ya se lo merecen Creo que se lo merecen Creo que merecen Que estén putadísimos Así que A cualquiera que vea Les molesté la madre Como en el Castle Crusher Ah sí, sí, sí Tú no puedes caminar Vámonos a la verga Ok, salto Q1 Luego ¿Qué verga se hace acá? Ah, hay que irse por acá Hay que irse por las nubes Cabrón ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ay, adiós! Eres un pobre imbécil Ok, ahí perfecto Nos dieron esta piedra Vamos a treparla Hay que agarrarla Porque no se puede agarrar Solo a la culera ¡No! Bueno La madre Ok, tranquilo No mames Hay que se me olvida Con cuál se agarra, güey Agarro con el gatillo, güey Te he quedado loco Con gatillo Y con ese tiro ¿Ok? Agarras Y sueltas Así de fácil Perfecto ¡Vá, vá, 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 vá ¡Gatito! ¡Chúpatela! ¡Vámonos! Y que siga la fiesta Venga, venga, venga ¡Ay, no mames! ¡Puta, vá, vá! Tenía que caerme una piedra encima Siempre me tiene que caer algo, cabrón Ok, tranquilo ¡No mames! ¿Por qué te suicidas, pendejazo? A verga Bueno Aquí estamos A ver ¿Cómo se hace esta mamada, güey? ¿Era así? No Este, ¿cómo? Creo que no le puse un botón, eh Creo que Creo que no le puse un botón, gente Porque estoy viendo el mando ¿Qué pedo? Y parece que no le puse un botón esta mierda, eh Bueno Supongo que puedo hacerlo así ¡A huevo! ¿Ya vieron, gente? Sin necesidad de usar los truquitos ¡Meow, meow! ¡Virga! Y ahorita no voy a llegar Porque está más lejos el barco, ¿no? Ah, no, perfecto Lo dejé en el mismo lugar Es más, lo vamos a acercar Porque no voy a pasar otra vez a mamá Pero puta madre, ni siquiera Eso es ser pro, gente O sea, sin saberme los botones Estoy jugando a la chingada Es más, sin una opción de juego Tengo que descubrir cómo se hace esta madre, gente Porque sí es importante ¡Sude! ¡A huevo! No sé si así se hacía ¡A huevo! Sí, así se hacía Creo que se desbloqueó lo de abajo No, lo de arriba Ok, vámonos Ok, vente, vente, puta ¡Ah! ¡Pinche tostadín! ¡Ja, ja, ja! En tu cara me oriné Y me vine en ti ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! ¡Uh! ¡A huevo! Se murió, pinche tostadín ¡Corre, corre, hijo de tu puta madre! ¡Ah! Muerte Solo mi tío me puede golpear por la espalda Y eso cuando estamos en la cama ¡Ah! ¡La verga! Ok, vámonos por acá Ahora Quiero esa bolita Pero no me va a dejar esta mierda ¡Llegar! ¡No mames! Se está explotando todo ¡La madre! ¡A huevo! ¡La agarre! ¡Puta madre! Me morí Me lleva la chinga ¡Ah! Eso se podía hacer por arriba Estoy todo meco Me cae de la madre, güey ¡Tan tan 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 tan! Ok, vámonos por acá Ok, tranquilidad ¡A huevo! Toda la cimita ¡Bruta madre! ¡Salta, hijo de la verga! ¡No podemos perder! ¡No mames! ¿Eres en serio? 16 segundos 15 14 14 13 12 11 10 ¡Siii! ¡Siii! ¡Aaah! ¡Huevo! ¡Perro! Bueno, alguien va a tocar todavía la segunda parte ¡Huevo! Estaban tocando la puerta y resulta que no a lo mejor me pare como un pendejo Ok, tranquilo Bueno, cada quien se para como quiere, ¿no? ¡Ajaja! ¡Qué buen chiste! ¡Pendejo! ¡Siii! ¡Huevo! Ok, a ver, aquí se hace esto así Un queso pasa Y, ok No hay mucha más ciencia en esto Ahí está, puto, ¿no que no? ¡A la verga! Tú te vas a tener que poner ahí, ¿no? ¡Pendejo! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 Bueno, no me salieron las palabras, pero más o menos entendieron qué pedo, ¿no? ¡No, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! Ahí está Perfecto Ok, vamos por acá Ok, tengo que tirar la piedra No entiendo muy bien para dónde ¡Oh! ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate, cabrón! Puta piedra Mi mamá Tengo más veces esta piedra que los jefes ¡No mames! A ver Este es así Y asado ¡Oh! Espérate Tengo que llegar hasta ahí, güey ¡Rápido! ¡Rápido, cabrón! No voy a llegar, ¿verdad? No ¡Puta madre! Ok A ver Este se hace así ¡No mames! ¡Pinche piedrilla, güey! Me está tocando lo que son las pelotas Me las está tocando un poquito Mucho A ver Hazte para ahí, puta A ver A ver A huevo A huevo A huevo, puto Ahí está No, que no, culito Ahí está Ahí está Venga, 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 gente Ya casi lo conseguimos Aquí hay una Espérate, culero Espérate, hijos de su puta madre Aquí hay una Y ahí, hijo de la verga ¡Y ahí está! ¡Kamehame! ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? No sé, pero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, culero! Ya agarramos lo que queríamos Ahí está ¡Uah! ¡No llegué! ¡Aaah! ¡A huevo! ¡Aaah! Somos una semera reata, gente Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, gente, somos la verdad Ya volví, puto, tajara